Mucha gente vegana rechaza el uso de la miel por ser algo que supuestamente explota a las abejas y creo que es algo que no solo mucha gente no comprende, sino que quizás es que sea difícil de comprender. Porque aparte de que yo creo que los insectos no pueden ser incluidos dentro del mismo saco que una oveja, una gallina o un cocodrilo creo que tienen unos comportamientos muy diferentes, unos sistemas nerviosos muy diferentes y seguramente una capacidad para sentir muy diferente. Desde luego que por ejemplo cosas como el afecto, el compañerismo, la amistad y tal parece que no se dan. La muerte de un miembro de la comunidad me parece que no genera tristeza ni nada parecido en el resto de los insectos. No creo que tengan deseo de vivir, aunque evidentemente se comporten de una manera que tiende a su supervivencia porque evolutivamente así ocurre, también con plantas, bacterias y de todo, que se reproducen y las características que han hecho que ese organismo sobreviva y se reproduzca son aquellas que se han mantenido en términos genéticos y que han conformado al organismo y su comportamiento. Pero no creo que tengan el deseo de vivir, igual que no creo que una planta tenga el deseo de vivir. Entonces lo veo significativamente diferente. Pero es que además, aparte de que es probable que no sienta en el pimiento, que el hecho de tener un sistema nervioso central no tiene por qué implicar necesariamente que tú sufras y disfrutes. Puede ser un mecanismo que te guía a la hora de hacer determinadas cosas y de huir de determinados estímulos, pero algo que también le ocurre a las plantas, es un sistema nervioso. O sea, los organismos vivos tienen mecanismos para mantenerse vivos y reproducirse. O sea, sobre todo para reproducirse, pero para eso tienen que estar vivos, claro. En cualquier caso, incluso considerando, si considerásemos que los insectos sufren, disfrutan y desean vivir, el hecho de que tú te acercas a un panal echando humo y espantando a las abejas y cojas de allí la miel, bueno, supongo que al acercarte y moverte y mover cosas y tal, puedes aplastar algunas abejas, igual que ocurre cuando andas por cualquier lado, que aplastas animales a andar por la hierba. Pues, y el hecho de que eso implique que luego las abejas van a tener que trabajar más para producir más miel, porque es algo que sirve de alimento para ellas y que bueno, pues eso, es posible que trabajen más para producir más miel, pero a mí me parece que una abeja, cuando está por ahí yendo de flor en flor, cogiendo néctar y ponen sus patas, polinizando otras cosas y tal, yo no creo que esté considerando que de nueva chapa a trabajar ahora nos han quitado la miel y ahora ven a currar el doble, ¿sabes? Me parece a mí que no, que no se consideran explotadas ni se sienten mal por tener que trabajar más, me parece a mí que no. Y además, mata a muchos menos insectos. El hecho de que yo haga eso y coja y saque no sé cuántos kilos de miel de aquí, que puedo utilizar para no sé cuánto tiempo, que el hecho de que yo, en una zona de bosque, tale esa zona, hare esa zona, plante en esa zona, recoja el producto, lo transporte, lo transforme, lo empaquete y lo venda y lo transporte de nuevo. O sea, todo eso implica cargarse un mogollón de animales en todo ese proceso. Un mogollón. Y ya no solo insectos, sino que tú al talar y al arar y transportar y todo eso, haces daño también a otros animales. Que la agricultura también daña animales. ¿Qué pasa? Que la ganadería causa muchísimo más sufrimiento, muchísima más destrucción de hábitats y muchísimo más daño a otros animales que el consumo de productos vegetales, por ejemplo, de forma directa. Por ejemplo, con el tema de la sequía, que afecta muchísimos animales. El 80% del agua utilizada por los humanos se destina a la producción agrícola. Pero es que de esa producción agrícola, el 70% se destina a alimentar animales. Y esto ocurre que con la deforestación también, que la producción de carne, por ejemplo, requiere alrededor del 90% de la producción de soja a nivel mundial se destina a la alimentación de ganado. Se arrasan zonas enormes del Amazonas para hacer plantaciones de soja para alimentar ganado o para hacer pastos para tener ahí al ganado. Entonces, aunque eso sea cierto y aunque el veganismo implique hacer muchísimo menos daño a otros animales, que creo que es de lo que va la cosa, ¿no? No de ser, no de considerarte que eres puro y que tú no has des daño a los animales, sino considerar, bueno, pues yo prefiero que sufran cien animales por algo que hago yo que sufran cien mil animales por algo que hago yo. Por algo que hago yo. Entonces, hay que entender que la producción de azúcar implica mucho más sufrimiento y mucha más destrucción de hábitats y mucho más daño a otros animales que el obtener miel de la manera que he descrito. Entonces, yo creo que no solo hace que mucha gente considere ridículo el veganismo por cosas como esta, porque en cuanto se analiza un poco se observan contradicciones, y también porque muchas veces la gente ve que estás poniendo al mismo nivel a un cerdo y una abeja y así, pues hombre, yo creo que le da un poco la risa a mucha gente y a mí también. Que dentro del veganismo pues hay mucha gente con muchos prejuicios que hace mucho daño, gente que considera que es una aberración matar a una medusa cuando una medusa no tiene sistema nervioso central y no puede sentir nada. Hay gente que considera que si eres vegano no puedes usar esponjas, que las esponjas son animales pero son organismos que no tienen ni una puñetera neurona, no tienen ningún sistema nervioso. Lo mismo con los placozoos y con organismos del filo o gnidaria como las medusas, como los corales y como las velellas y como 10.000 especies más o así. Entonces, yo creo que no solo espanta a mucha gente el ver estas contradicciones y ver estos insentidos, sino que además desde el propio veganismo yo creo que deberíamos observar qué es aquello que daña a menos animales. no caer en dogmas que finalmente llevan a que hagamos cosas que puedan causar más daño a animales. Y no sé si es viable, seguramente no es viable el obtener todo el azúcar que utilizamos los humanos con la miel como fuente. Pero desde luego que el criticar el uso de miel como fuente de edulcorante para los humanos considerarlo una forma de explotación o algo a evitar desde una perspectiva vegana de intentar hacer menos daño a los demás me parece un error. Me parece una equivocación y me parece que es algo que distrae nuestra atención y distrae la atención que creo que digamos que merece el veganismo y la importancia que le demos al sufrimiento ajeno. que le demos la